Ha pasado más de un mes en que los establecimientos normalistas aún permanecen cerrados, a causa del desacuerdo de los estudiantes con la reforma a la carrera magisterial. En un recorrido realizado en la zona 1 de la ciudad capital se denota la ausencia de alumnos, la cual contrasta con imágenes captadas en la referida zona, que muestran a jóvenes sin realizar ninguna actividad productiva. Este martes, estudiantes ofrecieron una conferencia de prensa en la que afirmaron estar a favor de establecer un diálogo con las autoridades educativas. ¡Gracias!